Se acabó el mercado, fue una locura y aparte de Milan ganó y es líder indiscutible de la Serie A Bienvenidos como siempre brosoneros a un nuevo video de Noticias Hacemilan La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta por eso es para ustedes Y hoy tenemos como siempre un nuevo video de información sobre la Hacemilan por lo cual comencemos con todo este video Y arranquemos con todo gente sin perder mucho más tiempo pero hoy llegando a los 1000 likes señores Porque hoy cerramos la última edición de noticias de este mercado que ha sido un mercado de locuras Que les dije aquella vez en el comienzo gente va a ser una locura, van a haber una gran marea de movimiento Va a ser una revolución y en Milan pues hizo 10 fichajes y más o menos unas 15, 16 salidas Depende de como las quieras contar, también la baja deben hacer por lo cual vamos Vamos, con la información tenemos la ya oficial salida de Divock Origi con dirección al Nottingham Forest Va a ir cedido a este equipo y le van a pagar todo el salario, menos mal el Milan se ahorra un montonazo de dinero Y aparte tiene una opción de compra de unos 4.5 millones de euros Y bueno ya lo ha publicado en sus redes, ya es oficial, fue algo de los últimos momentos del mercado Y bueno, muy contento la verdad, el Milan se ahorra un monton, aparte que si al final Origi hace más o menos algo decente y lo fichan Pues el Milan saca una plusvalía por un jugador que llegó gratis, así que gran operación para mi de las mejores de este mercado Porque era un fichaje que el Milan a lo mejor falló la temporada pasada y para remediarlo pues hizo esto Y por lo menos se ahorra un monton de dinero, al menos este año como mínimo Era un jugador que estaba ya fuera del proyecto y pues que haya concluido así todo Me parece que es una gran, digamos que marca correcta o un check a lo que fue esta parte del mercado Con un fichaje que tenía que darse y que se complicó mucho porque el Milan pues no encontraba salida Y otra salida más que se dio a última hora es la de Folio Bado Touré que va a dirección a el Fulham Equipo que los tuve jugado también todo el verano, al final también se cerró en las ultimísimas horas del mercado Y sobre todo justamente en la última y pues fue una sesión y ya está, sin opción de compra ni nada Y pues bueno, por lo menos en mi vez ahorra el salario, también el jugador se puede demostrar, va a jugar Y pues esperamos que también la rompa y se pueda vender bien la temporada que viene También está confirmado, aunque no es oficial todavía, puede que salga en las próximas horas Pero bueno, está confirmado por todos los grandes periodistas, por lo cual también está hecho Y pues bueno, les llamo lo mejor, la verdad que el Milan hizo todas las salidas que tenía que hacer Y solamente faltó Caldara que realmente era casi que una operación imposible Pero por lo menos de toda la cantidad de jugadores que teníamos que sacar Lo hemos logrado prácticamente, así que para mí hay que aplaudir a esta directiva El Milan ganó el día de hoy contra la Roma con goles de Rafael Leao y de Ojibe Giroud Un gran gol de Rafa después de una así muy buena de Calabria que se gira y pues la tira como una media tijera Y desde el piso medio cayéndose, golazo de Rafa para darnos la victoria 2-1 Con después ese gol de Pinazzola para descontar Y bueno, tuvimos varias cosas interesantes como por ejemplo el hecho de que estuvo de otra vez Ya lleva 3 de 3, Cardinales en el estadio apoyando al equipo Y pues bueno, está bastante metido y se le ve que ahora sí es un Milan que siente que es un Milan Un Milan donde él pues ha puesto todos los que dirigen al equipo en ese lugar Y pues seguramente está contento también viendo que sus muchachos como por ejemplo los americanos Le está yendo bastante bien Tenemos un dato y es que nos informa el medio Milan Data que el señor Stefano Pioli es el segundo entrenador en la historia del Milan En llegar a 300 puntos en la Serie A con el equipo razonero Y el primero que lo logró esto fue el Carlo Ancelotti Así que bueno, Pioli está logrando récords muy importantes Que ya no es la primera vez que vemos un récord de Pioli Que va comprado con Ancelotti O que va también igualado Así que bueno, pues obviamente Pioli a veces tiene sus cositas Y pues cuidado si a lo mejor nos calla una vez más Y esta es la temporada ganamos el triplete Hablando de Pioli, pues hubo mucha polémica en este Milan Roma Por ese penalti, por la expulsión, por un montón de cosas Por el estadio, por el ambiente Y pues en un momento de partido Hubo una discusión entre Mourinho y Pioli Donde Pioli pues acabó mandándole a callar Una foto bastante épica que quedó Y bueno, creo que Mourinho claramente ha perdido mucho De su misticismo que tenía antes Y pues Pioli la verdad está en auge Así que pues bueno, se le rió en la cara Y al final se llevó el partido También por esa doble amarilla de Ficayo Tomori Y luego la roja le hace perderse ese derbi que se viene Lo cual es para mí hasta una bendición Ya que si nos ahorramos una segura posible cagada Que haga Ficayo Ya que lleva haciendo varias los últimos tiempos Y pues probablemente jugará a cada uno de sus lugares Así que esperemos que sea un derbi Y donde podamos sacar por fin Unos tres puntos bien hechos Y sobre todo hacer una gran presentación Contra un Inter Que también juega con una línea 3 Como hace la Roma Por lo cual ya nos hemos preparado Nos hemos probado Y espero que el equipo llegue con todo para ese partido También tenemos aquí Para dejarlo bien evidente La falta del penalti de Rui Patricio Sobre el jugador Pues Loftus Que para mí esa gente Una plancha a la altura de la canilla ¿Qué más tiene que hacer esto? Para que sea un penalti por lo menos o falta Y pues bueno Bien pitado Realmente gran el del VAR Que para mí no ha errado Hasta ahora ningún penalti del Milan Y si lo hace Pues lo vamos a hacer aquí No hay ningún tipo de problema Tenemos otro dato Y es de Opta Y es que Olivier Giroud Se convierte en el primer jugador De la historia del Milan En marcar 4 goles En los primeros 3 partidos De la Serie A Y el que más estaba cerca Pues era el que marcó 3 Que fue Andy Shashenko Así que bueno Pues Giroud Marcando más récords Haciendo más historia Gente Olivier Como siempre Siendo un tipo de confianza Y que tiene hambre de gloria Temporada a temporada Y también es oficial Luka Jovic Y es el último Y el décimo fichaje De la Semila En este mercado locuras De verano Que ha sido realmente Que muy loco El jugador procedente De la Fiorentina Llega cedido Sin costo de sesión Y pues también Prácticamente que gratis Porque tiene Este año de contrato Con el Milan Que le va a pagar 2.5 millones de euros Más Dos años más Opcionales Y pues Si va todo bien El Milan lo puede Al arreglar ese contrato Dos años más Y sin pago Sin gratis Para prácticamente Que ha llegado gratis O libre Desde la Fiorentina A el Milan Lo cual Es una muy buena condición En el traspaso El jugador Nacido en Los Nisca El 23 de diciembre De 1997 Estuvo el día de hoy Ya en Milanelo Bueno perdón En casa Milan Para hacer las visitas Y todo Y digamos que La firma con el equipo Y pues obviamente Digamos que es un fichaje Bastante importante Jugar que ha estado Por el Dentro de Frankfurt Por Real Madrid Ha sido un mercado De locos Ya más tarde También les voy a comentar Los otros nombres Que se han hablado Para el Milan Este último día Ya que se cayó Lo del Tademi Hace pues unas 24 horas Y comenzaron a salir Mil nombres Al final El último que llegó Fue Jovic Que era una razón Que ya se había comentado Algún día Pero nunca con poder Y pues al final Fue el que se cerró Vamos a ver El número 15 Y pues obviamente Sorprendió Que cuando se confirmó Su llegada al Milan O que ya estaba Todo bien encaminado Ya estaba a los 10 minutos En casa Vila Para firmar Por lo cual Luego se explicó De que los agentes Ya estaban en Milano Reunidos con él Y que tenían el presentimiento De que se pudiera dar La posibilidad Así que pues al final Ha sido así Un jugador que claramente Tuvo un gran prime Inclusive para llegar al Madrid Pagándolo por mucho dinero Y pues esperemos Que se pueda arrepentir En el Milan Y resurgir Ya que para mí Es un muy buen jugador Con mucho talento Que le ha faltado Encontrar tal vez La mejor forma O el mejor rendimiento Y pues esperemos Que por la baja cifra Que se paga Que casi que ninguna Pues el Milan Pueda sacar Ojalá un gran delantero Para poder usar en el futuro En realidad Es una operación Bastante win-win De que el Milan Gana por los dos lados Ya que al final Se ha robado los salarios De por ejemplo Origi Entre otros Y trae a un jugador De un salario Bastante decente Y que tiene experiencia En todo Ya que ha jugado En el Real Madrid Y que aparte Pues ha sabido Llegar a un cierto nivel De rendimiento Esperemos que pueda replicarlo Y sobre todo Volver a lo que fue Ya que para mí Por la operación Que es un precio Casi que nulo Por este jugador Pues realmente Que para lo que estaba Pintando De que iba a llegar Creo que es Sin duda De lo mejorcito Que pudo haber pasado También tenemos Todo el tema Taremi Vamos a explicarles Que pasó Sabemos que se hablaba Estas últimas horas De que Taremi Estaba encaminado A llegar al Milan Que inclusive De un acuerdo Por la tarde De ayer Pues estaba todo Bastante parecido A que se iba a dar A que llevan La luz verde Para su llegada Y aparte Porque ya se había hablado Mucho en este verano Pero al final Hubo un cambio radical En lo que pedían Los agentes Y el entorno De Taremi Por la operación Ya se había aceptado Una cifra Que luego fue cambiada Que también se metió Otra gente por medio Jorge Méndez Y pues obviamente Fue más o menos Duplicada Unos 10 millones más Se le pidió A el Milan Por el traspaso En comisiones Y obviamente El Milan Se sintió bastante Pues mal Se sintió bastante Medio Humillado O como que también Pues con la cara De tonto De que le pedían algo Que ya una vez Estaba hablado Y acordado Y pues obviamente Esto dejó mal parados A todo el mundo La operación Se intentó hasta el final Pero no se pudo cerrar Y pues por ejemplo Ya de hoy salió El agente de Taremi Pedro Pinto Diciendo que el Milan Nunca tuvo Contacto directo Conmigo Y que Pues el mismo Taremi Siempre estuvo hablando Que Con los agentes Y que Todo esto ha continuado De forma tranquila Así que como que Haciendo referencia A que Nunca el Milan Estuvo por Taremi Ni lo buscó Ni mucho menos Así que bueno Realmente Haciendo un ridículo Magistral Supongo que será esto Porque van a querer Hacer una renovación Con el Porto O no sé por qué Pero bueno Una mamarrachada La verdad que ha sido Una pena Y que mucha gente Aquí en Italia Cree que ha pasado algo Que no sabemos Por detrás de la operación Porque realmente Estaba gente Muy encaminada A darse Todos los medios Importantes Lo estaban dando Casi que por hecho Y se cayó todo De un momento para otro Y fue de una forma rara Fue porque había Cambios en las cifras Así que creo que Seguramente pasó algo Que no sabemos qué Era un fichajazo De locos A mi me encantaba Taremi Y por la cifra Era una locura Jugador que llevaba Más de 100 goles En las últimas Cuatro temporadas Pero bueno A veces pasa esto No pudo ser el mercado Perfecto Pero bueno Igual era un jugador viejo Al cual también se iba a pagar Un cierto dinero Así que tampoco creo Que se pierda muchísimo Y que pues Con Jovic Con un jugador joven Podemos también tener Mucho que ganar Y pues esperemos Que nos sorprenda Como muchos jugadores Que la gente daba por muertos Como Pulisic Como Giroud Como Ibra Y luego vienen al Milan Y reviven Tieny Reines Ha sido convocado Con la selección holandesa Para participar En obviamente En los partidos Clasificatorios De la Euro Así que pues bueno Esperemos que le vaya muy bien Y que se siga ganando Su nombre Y su cartel En el mundo europeo Tori Sanabria Fue uno de esos nombres Que salieron por todo este día Que fue de locuras De 1009 Que salieron para llegar al Milan Después de que cayera Lo de Taremi Fue uno de los nombres Que también se habló Delantero del Torino Pero después fue descartado Por Nicolo Esquira Ya que si Mucha gente Y muchos agentes Intentaron ofrecerle jugadores Al Milan Entre ellos Sanabria Cuando se cayó Lo de Taremi Pero el Milan siempre tuvo Su plan de respaldo Que fue el de Jovic Y que por eso también El jugador estaba allá en Milano Para estar listo En caso de que las operaciones Que se intentaran Después de Taremi No fueran a buen puerto Como pasó Y al final Se diera la llegada del Servio Y también es oficial Lorenzo Colombo Es un nuevo jugador De el Monza El chiquitín Exprimaera del Milan Llega al equipo También de este lugar De Lombardía Cedido Hasta la temporada que viene Y pues bueno Ya ha firmado Y pues a ver que tal va Obviamente también Aparte renovó con el Milan Hasta el 2028 Para que no haya problemas Más en el tema de la sesión Y bueno Le deseamos lo mejor Creo que para mí Lo va a ser muy bien Creo que es la última experiencia Importante para Colombo Para ver si está para el Milan O no Es un equipo que juega muy bien Que le da muchas oportunidades Al delantero Y pues espero que explote Para que la temporada que viene Sea nuestro delantero principal Ojalá que sea Su año bueno Y que luego ya Más adelante A lo mejor también Se añada Un Camarda Por ejemplo James Ben informa Que también el Milan Intentó en las últimas horas Y en los últimos días también La llegada de Jonathan David Cedido Y que luego se pagara Una obligación de compra En la temporada que viene O algo por el estilo Y pues bueno Lo que si se habla bastante Aquí en Italia De forma no oficial Es que el Milan tiene Algo con Jonathan David Medio ya Hablado Y pues bueno Veremos que pasará Obviamente estos son Rumores que Giran por aquí Y pues no lo sé Veremos si al final La temporada que viene Se puede dar Obviamente el delantero Super top Tarde o temprano Va a llegar El equipo se ha armado Bastante en todos Los otros lugares Y aparte de 5 Calabria Y algo que otro más Yo creo que no se va a cambiar Mucho la temporada que viene Si es que no pasa nada raro Y por eso creo que Es la temporada Del delantero caro Y veremos al final Si llegará al fin El jugador Daka De Leicester También fue Muy cerca A un posible fichaje Del Milan El día de hoy En esta locura del mercado Ya que pasé Intentó su fichaje Y porque descendió A la Premier League Y al parecer Pues iba a llegar Cedido Con una posibilidad De una opción De compra Y salió bastante Pero se cayó La negociación Por el tema De que al parecer Leicester Tampoco estaba Tan de acuerdo En alguna fórmula De traspaso Y también porque Era un jugador Extracomunitario Y el tiempo Nos daba Para todo El registro Y pues bueno Una pena Por eso fue un interesante Que estuvo muy bien En el Salubur Pero bueno Veremos al final Como lo hace El que si que fechamos Otro nombre Que también se habló En el día de hoy Fue el jugador De Grecia Y de la Z El señor Vangelis Pallivis Que la verdad Se pedía Pues unos 15 millones Por él O algo más Unos 20 Y el Miguel También intentó Pero pues Con las cifras No se pudo tampoco hacer Y bueno Fue una lluvia de nombres También se habló De William José También se habló Muchos por la tarde Y el que menos Crea yo Era Rafa Mee Que es un delantero De Sevilla Y que se estaba Hablando de unas cifras Horribles De como 6 millones Por la sesión Más 15 de no sé qué O sea era horrible A nivel de cifras Por suerte No se dio Y por eso al final Me quedé contento Por Jovic Porque es un jugador Que con la tontería Real Madrid Frankfurt Argentina Buenos equipos Muy jovencito Tiene 25 años Y llega prácticamente Que gratis Realmente que Para lo que se estaba Hablando Después de Taremi No está mal Obviamente Taremi Era increíble Pero bueno Obviamente A veces el mercado Es así Y no puedes conseguir Lo que quieres Y bueno Yo creo que también Con Jovic Podemos tener Una posibilidad De un jugador Que nos sorprende Y que tiene Todo que ganar Y poco que perder También tuvimos El sorteo De la Champions League Donde el Milan Fue sorteado En el grupo de la muerte Una vez más Después de dos años De aquel sorteo Contra Liverpool Porto y Aledico Ahora nos toca Contra el PSG De Mbappé Y de Donnarumma Contra Borussia Dortmund De Royce Y del ex Punisic Y contra el Newcastle De pues De los Petros Dólares Y también De nuestro ex jugador Total Así que va a ser Un grupo muy peleado Y obviamente Seis partidas Se vienen aquí Al canal Donde vamos a reaccionar Y alguno pues irá al estadio Y veremos que tal Y pues obviamente Va a ser Un torneo Bastante loco Para el Milan Pero muy divertido Y una prueba de fuego Alicua También ha sido Una vez convocado Más con Alemania Así que ya está Bastante fijo En este equipo Tan importante del mundo Un jugador Un equipo que tiene Pues cuatro mundiales Y pues bueno Contento por él Ahora tenemos A un gran central Que para mí Con el pasar de tiempo Se va a ganar Más renombre Y más respeto En el mundo del fútbol Otro nombre Que también se habló Para el Milan Fue el del Nesiri Delantero de Sevilla Solo que también Se cayó la operación Por temas de que Era una operación Bastante cara Y pues bueno Al final También contento O sea creo que Para de los que se hablaron Más haciendo un poco De resumen No quería ninguno Aparte de Daka Que me pareció Una opción interesante Y poco más O sea creo que Si los ponemos todos En un bombo Y los tengo que ir Ordenando por Cual me gustaba más Obviamente Taremi por mucho Que era un fichajazo El segundo Para mí que era Daka Y el tercero Jovic Creo que los demás Eran jugadores Que no querían En lo absoluto Jovic siempre me ha gustado Pero claro No pudo brillar En el Madrid Ni en la Fiorentina Igual Viene a hacer Tres seguras La temporada pasada Y bueno Veríamos que tal Yo creo que con el Milan Se potencian también Por tener a gente tan buena Detrás como le he dado Entre otros Así que cuidado Yo creo que Puede sorprender Y vamos con los saludos señores Un saludo para Santiago Rosales Para Fabián Contreras Para Jorge Div Para Fabián Conejo Para César Silva Para Walter Martínez Y para Martín Javier Mucho para todos ustedes Y si quieres Como siempre Sobre aquí en el canal Que me ministran Que es Pipo York Y bueno gente Aquí se cierra Un mercado más Un mercado que ha sido De locura Que me ha hecho Hacer mil videos Que hoy hemos tenido No sé cuántos directos Videos Y ayer también Con la Champions Con el Milan Roma Hace una locura Pero bueno Agradecido Con todos ustedes Por el apoyo Hemos tenido Grandes números En este mercado Realmente esto no para aquí Se ve de la Champions Se viene la serie A Se viene pues La intensidad De la temporada Y a ver a nuestros Fichajes ya En el campo Y bueno Les deseo lo mejor Al equipo También hacerles Ustedes poder apoyar aquí De verdad Saben que lo aprecio Un montón Y que siempre estamos Más consolidados Como una familia Muy unida Y que quieren lo mejor Para el equipo Y que va creciendo Junto también A la grandeza del Milan Otra vez En el tema Del futbolístico Del rendimiento Y bueno más gente Se les quiere mucho Gracias a todos Y nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores En Pipo York Mi amigo Como ya lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York Aquí con mucho Chester